Trabajadores de la sección 2 de Taxco del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Guerrero mantuvieron tomadas las instalaciones del nuevo edificio de los juzgados de primera instancia de Taxco de Alarcón del Poder Judicial en demanda de mejores prestaciones salariales. Los paristas a diario colocaron y retiraron dos lonas en las que dieron a conocer sus demandas y exigencias. El edificio, ubicado en el crucero de la Avenida de los Plateros y la calle de Benito Juárez en La Garita, fue tomado y sobre la fachada principal los manifestantes colocaron una cinta amarilla de precaución. En las lonas demandaron los pagos pendientes de 2023, así como devolución del impuesto sobre la renta a la prima vacacional, devolución del ISR al aguinaldo, devolución del ISR al bono navideño, devolución del ISR al bono de la constancia y pago inmediato de los 11 días de aguinaldo y los 5 días de ajuste al calendario, entre otras exigencias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.